Esta mañana, el gobernador Humberto Cordero informó que el Ministerio Coordinador de la Política y Gobiernos Autónomos Descentralizados, por delegación del presidente de la República, asume la responsabilidad y la búsqueda de mecanismos para solucionar el histórico conflicto limítrofe de Abdón Calderón y sus 23 comunidades. No vamos a permitir que situaciones políticas empañen esta situación. Por eso es de que hoy se ha tomado la decisión ya de que el Ministerio de la Política llame a las dos partes y que se avancen esos trabajos, que se conformen territorios de paz, de que nosotros como autoridades demos instrucciones claras a la policía, que no es la policía de Guayas ni de Azuay, es la policía nacional que debe precautelar la seguridad de los habitantes que ahí están, en esa zona de conflicto, que los diálogos avancen, que nosotros también hacemos un llamado y un pedido a todas las autoridades del Guayas a que le pongamos cualquier actitud. Así, nosotros por noticias sabemos que el prefecto del Guayas, el alcalde de Balao, están prestos a ir a esas mesas de diálogos que permitan en un marco legal y jurídico, que como es la ley de límites, ir avanzando en una solución definitiva, si se quiere, imponiendo un nuevo modelo de gestión, de solucionar estos conflictos en armonía de paz, pero sobre todo pensando en la unidad territorial que debe primar de los ecuatorianos y ecuatorianas. Este es un trabajo que se ha venido haciendo de mucho tiempo atrás. Yo quiero recordarles que nosotros hemos tenido dos reuniones con los gobernadores, tanto de Guayas como de Azuay, con el alcalde de Cuenca, con el alcalde de Balao. Ya hemos venido trabajando en exponerles cuál es nuestro criterio de ir caminándonos hacia estos nuevos modelos de solución de temas de conflictos, prevaleciendo la unidad, no la disputa de ese metro cuadrado que no tiene sentido, sino que prevalezca esa unidad férrea nacional que debe tener el Ecuador, etcétera, y que indudablemente había que ir buscando mecanismos y que los gobernadores hemos solicitado al presidente, el presidente ha cogido este pedido de las partes y ha delegado que el Ministerio de la Coordinación Política y gobiernos autónomos descentralizados sea el que acompañe en este proceso de diálogos y de construcción a las autoridades de Azuay y de Guayas. Así que nos parece más bien una noticia importantísima, como siempre, esa responsabilidad que este gobierno ha demostrado respecto de resolver sus problemas internos, lo hace una vez más público y creo que es un avance muy significativo, así que nosotros estaremos informándole lo que al respecto se tiene. Es importante que ya una autoridad a nivel nacional haga la convocatoria a las dos partes. Para Telediario, Pablo Marín.